Con comparsas y música, la Cagua de Indurico dio inicio al festival folclórico, minero y agrícola. Un evento lleno de alegría y tradición. Bueno, me deja muy satisfecho porque tenemos 12 delegaciones, es decir, 12 municipios aquí participando, no solamente en el Reynado sino también en las comparsas. Aparte de eso también la canción inédita que ha sido muy importante, las gestoras sociales que han venido acompañando, la labor de promoción de las gestoras sociales promocionando nuestro festival en todos los municipios ha sido muy importante y eso ha vendido nuestro festival. Gozándola, alegre, contenta de que esta invitación sea para todo el municipio, todo el departamento del Cesar. Alegría inmensa, realmente ustedes tienen que venir a este festival para que entiendan lo lindo que se siente vivir estas fiestas patronales. ¡Vamos avanzando! Esta fiesta representa algo muy importante para el municipio y para todos los municipios circunvecinos que vienen a visitarnos. Esto trae progreso, desarrollo al municipio y es muy importante, mi hermano. ¡Gracias!